Yo le bendiga hermano, estamos felices porque Cristo está con nosotros, Él no nos ha abandonado, Él se ha ido, pero dijo yo, cuando nomás que llegue, voy a robar al Padre, para que envíe otro Consolador, y Él va a estar con ustedes, Él les va a aconsejar, Él les va a hacer recordar todas las cosas que yo les he enseñado, es el Consolador, es el Espíritu Santo hermano, el que está con nosotros, a Él sea honra, a Él sea gloria por los hijos, de los hijos, amén. Así que me da un privilegio hermanos, el que juntos estudiamos la palabra del Señor, como decía nuestro hermano, nos hemos gozado por un gran mensaje que el Señor nos dio a las dos de la tarde, en el culto de los dos, y sin duda pues Dios siempre tiene otro gran mensaje, porque lo que Dios tiene es grande hermano, nunca usted vaya a aparecer diciendo ahí, traiga un mensajito, totalmente eso está descartable, es un mensaje de la palabra del Señor, la cual siempre hermano tiene que ser grande, porque a quien servimos es grande hermano, es poderoso. Así que vayamos a las escrituras hermanos, después de saludarles a cada uno de ustedes, vayamos a Apocalipsis, gloria a Dios, vayamos al capítulo 2, de Apocalipsis, gloria a Dios, y vayamos al versículo 8 al 11, solamente son 4 versículos hermano, gloria al Señor, tenemos esta palabra hermanos, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y a la letra dice así, y describe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, si no lo son, si no, sinagoga de Satanás, no temas, en nada lo que vas a padecer, en aquí el diablo, echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciera, no sufrirá daño, de la segunda muerte, pueden sentarse hermano, hablemos hermanos sobre este tema, una carta de Jesucristo a la iglesia de Esmirna, ese es, ahí está, hermanos, hermanos, recuerden ustedes que estuvimos, hablando acerca de, la primera iglesia que hallamos acá, y fue Éfeso, y dijimos también que, las siete iglesias, que seleccionó Jesús, eran, lo suficientemente para poder, ilustrar, toda la iglesia, en todo el tiempo, en el cual estamos viviendo, comenzando, desde el derramamiento del Espíritu Santo, hasta que la iglesia, sea, arrebatada, así que cuando, predicamos en alguna, de esas siete iglesias, que, están escritas acá, pues, estamos hablando, de la iglesia, actual, que estas iglesias hermanos, si bien, representaron las iglesias locales, de aquel tiempo, pero también, están representando, las iglesias, de hoy en día, así que, en una iglesia hermanos, eh, siempre, habrán, habrán, hermanos, Éfesos, hermanos, yatiros, hermanos, filadelfos, hermanos, laocidianos, hermanos, de Pérez, siempre, hermanos, habrán, porque eso fue, lo que Jesucristo, quiso enfatizar, al escoger, únicamente, estas siete iglesias, y nosotros, nos podemos preguntar, ¿por qué fueron seleccionadas, estas siete iglesias? Claro, había cuatro, quizás, más grandes, en número, la de Jerusalén, por ejemplo, no fue seleccionada, iglesia, allá, en Filipos, no fue seleccionada, pero fueron seleccionadas, estas siete iglesias, para enseñarnos, a nosotros, que cada uno, de nosotros, somos, nos, nos tenemos que mirar, en alguna de estas partes, de esta iglesia, y ahora, hermanos, nos corresponde, estar estudiando, esta iglesia, la iglesia, de Espirna, la, la que, representa, una etapa, hermanos, muy difícil, es la iglesia, mártire, es la iglesia, sufriente, si bien es cierto, éxito, representó, la iglesia, naciente, la iglesia, grande, la, la que tenía, el poder, la que tenía, el, el amor, que por fin, se le fue terminando, Espirna, hermanos, está representando, en una iglesia, que sufre, una iglesia, hermanos, que está, necesitando, hermanos, de alguien, que le pueda decir, no temas en nada, lo que vas a padecer, y eso, es, hermanos, lo que, nos toca, a cada uno de nosotros, de creer, que ahí, a nuestro lado, está nuestro Dios, nuestro Señor, Jesucristo, que nos dice, únicamente, no temas, oígame, hermanos, estudiando, esta iglesia, de Esmirna, una iglesia, mártire, es muy fuerte, hermanos, lo que, lo que pasó, en ese tiempo, que fue, hermanos, comenzando, en el segundo siglo, hasta, cerca, en el, el siglo, siglo, cuarto, hermanos, es un tiempo, donde, esta iglesia, hermanos, pudo sufrir, los empates, del enemigo, pero ahí, estaba el consolador, hermanos, diciéndole, no temas en nada, lo que vas a padecer, así que, hermanos, la iglesia, sabe que, la iglesia, hermanos, no es, no es, así, un simple, nombre, sino, el nombre de iglesia, es una, definición, de aquellos, que un, día, van a ser, completamente, sacados, de este mundo, porque, si bien, que iglesia, significa, hermanos, sacar, fuera, eso, eso, significa, la palabra, iglesia, y según, el bosquejo, que nosotros, hallamos ahí, en Apocalipsis, 1, 19, ahí está, el bosquejo, de todo, de todo el libro, si usted, lo, lo, lo quiere ver, eh, Jesús dice, a Juan, que escriba, las cosas, que has visto, la primera división, que es el capítulo 1, luego, las cosas, que son, que sería, del capítulo 2, al capítulo 3, esa es la segunda división, y la última división, de Apocalipsis, que sería, del 4, hasta el 21, y las cosas, que serán, después, de estas, entonces, después, del capítulo 4, de Apocalipsis, usted, ya no va a encontrar, la palabra, iglesia, en Apocalipsis, ¿por qué? porque fue sacada, del mundo, y ya, del capítulo 4, en adelante, la iglesia, ya está con el Señor, la iglesia, ya está, allá en los cielos, por eso es, por eso es, que ya no se menciona, porque fue sacada, sacada de donde, sacada del mundo, ahora, está en el mundo, la iglesia, y está, estamos sufriendo, los empates, por todas partes, y Dios bendiga, realmente, a las familias, que han sufrido, hermanos, les ha tocado, su puerta, el dolor, pero ese consuelo, está acá, en la palabra, nos debe de llenar, de esperanza, nos debe de llenar, de gozo, Él nos dice, no temas, no temas en nada, lo que vas a parecer, en primer lugar, hermanos, veamos lo que es, el carácter, de la ciudad, porque miren, el versículo, 8 dice, y escriben, al ángel, de la iglesia, en, ¿dónde? en Esmirna, si nosotros vemos, el carácter, de esa ciudad, hermanos, era una ciudad, muy rica, era una ciudad, orgullosa, una ciudad, que se consideraba, hermanos, la gloria de Asia, Esmirna, hermanos, era, era una ciudad, llena de mucho comercio, ahí, hermanos, esa ciudad, producía, lo que es, la mirra, de la palabra, mirra, viene, hermanos, esta palabra, de Esmirna, o sea, que cuando usted dice, Mirra, está diciendo, Esmirna, y cuando usted dice, Esmirna, pues también, lo mismo está diciendo, Mirra, entonces, ahí, hermanos, en esa ciudad, se elaboraba, lo que era la mirra, era un negocio, muy grande, muchos judíos, habían llegado ahí, a establecerse, hermanos, para, el negocio, y, enviaban, esos productos, a todo el mundo, en el Nuevo Testamento, nosotros hallamos, que he mencionado, tres veces, la palabra, mirra, si usted recuerda, hermanos, cuando Jesús, había nacido, recuerda que vivieron, unos hombres de lejana tierra, y trajeron, a él, que trajeron, mirra, oro, y cienzo, luego, cuando, cuando Jesús, estaba, ya crucificado, en la, la cruz, le dieron a beber, mirra, porque, la mirra, hermanos, tenía dos funciones, muy grandes, una era, para, empalzamar, a los muertos, y la otra era, para, como que dice, para mitigar, el dolor, el sufrimiento, entonces, cuando Jesús, estaba muriendo, dijeron, hay que mitigar, el su dolor, y le dieron a, a beber, mirra, la otra parte, que usaron la mirra, fue cuando, fue enterrado, el cuerpo, de Jesús, lo tomaron, hermanos, y, y, y lo envolvieron, dice la Biblia, en lienzos, y pusieron especia, y mirra, para, sepultar, el cuerpo de Jesús, entonces, ese era un negocio, muy grande, ahí, en esa, sin duda, de, eh, despierta, ¿saben que hay otro lugar, donde hermanos, podríamos considerar, hermanos, y, y miremos, a ver si usted, nota algo acá, Isaías, mire Isaías, sesenta, y cuatro, gloria a Dios, no sé si, ahí lo tiene, sesenta y cuatro, Isaías, sesenta y cuatro, gloria a Dios, lo tiene ahí, llevándose, sesenta y cuatro, versículo, Aleluya Isaías 64 Versículos 6 Señor Si bien todos nosotros somos como Suciedad Y todas nuestras justicias Como trapo de justicia Y caímos todos nosotros Como hoja Y nuestras maldades Nos Llevaran como bien Miren hermanos Esa es la condición De todo ser humano Esa es la condición de todo ser humano Pero hermanos Hemos sido salvados por Cristo Pero al ser salvados por Cristo Hermanos Nosotros Al ser llamado usted y mi Para ser salvados No quiere decir que usted y yo Estamos exceptos O vamos a quedar exceptos Del sufrimiento Del peligro De ser tentados No hermanos Dios tiene hermanos Que ayudar a su pueblo Siempre Porque Él es el dueño De cada uno de nosotros Él es el dueño de la iglesia Jesucristo hermanos Fue el que pagó el precio Entonces hermanos Nosotros vemos que En cuanto a la ciudad Era una ciudad Muy rica Una ciudad Donde Realmente También se adoraba Al emperador Mire que Ahí En 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 Es mil Hermanos Fue donde Donde comenzó la adoración La adoración del emperador Y sabe que el primer emperador Que fue hermanos Eh Adorado como O bajo el título Del señor Fue este llamado Tomisiano Si Tomisiano hermanos Fue el primero Que fue adorado Ahí en esa ciudad O sea que esa ciudad Era el centro De la adoración A los emperadores Ahí todo lo que tenía Que hacer la gente Era únicamente Tomar hermanos Un poquito de Incienso Y quemarlo Y decir Eh César es El señor Y Y no más Y dice la historia Que incluso le daban Un certificado Si De que Él había Había declarado Públicamente Que era Muy Patriota Al estado Pero obvio hermanos Que los cristianos No iban a hacer eso Oh hermanos Los cristianos No iban a hacer eso Y esa fue una de las razones Por las cuales Por las cuales Esmirna Fue Perseguida Y maltratada Entonces hermanos Eso es lo que vemos En cuanto a su Naturaleza Esmirna Era una ciudad Muy grande Muy Eh Eh Veja Había una calle Si usted estudia Cualquier estudio Vaya En esa ciudad Había una gran calle Llamada La calle La calle De oro Ahí estaban Los templos Hermano Eh Los templos Para adorar Eh A sus dioses Pero ya Los adoradores A esos dioses Pide que ya estaba Ya estaba Muriendo Ya casi no adoraba Mucho Porque Ahora el enfoque Era Adorar El emperador Adorar A ese hombre Que estaba ahí Sentado en ropa Como emperador Entonces Ya hablamos De matiosis Ya Ya no valía nada Y eran obligados Entonces hermanos Por eso es que vemos Que Esmirna Hermanos Significa realmente Eh Sufrimiento Se dice que La El aceite Se lo sacaba Había que triturarlo Había que Que Darle fuerte Para que saliese Esa resina Que 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 ocupaba Entonces En otras palabras La iglesia Ahí En esa unidad Estaba siendo Triturada Sufriendo Y sabe que Es una de las iglesias Hermano Que 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 no recibe Ningún Ninguna exhortación Es una de las iglesias Que no recibe Ninguna Exhortación Hermano Porque Porque es una Una iglesia Que se ha decidido A ser fiel Hasta la muerte Y sabiendo Hermano Que a quien Tiene de su lado Puede ser Nada menos Que a Jesucristo Entonces Hermano Cuando nosotros Vemos acá En Apocalipsis En Apocalipsis Capítulo 2 Por eso es que dice Y escribe Al ángel De la iglesia En Esmirna El primero Y el postrero El que estuvo Muerto Y vivió Dice Esto Sabe Hermano Que Jesús Se describe A sí mismo A esta iglesia Y así se le presenta Sí A sí mismo Está Hermano Está diciéndole Yo soy El que Es El primero Y el último Criéndole decir No hay otro Antes de mí Y si Y si tengo Palabras de consuelo No va a haber otro Después de mí Que te quiera engañar Eso Eso significa Hermano Y luego le dice El que Estuve Muerto Pero vivió Hermanos Esa era La manera A la cual Jesús Tenía que presentarse A esa iglesia No había otra Este mensaje No se le podía presentar A Pérgalo Ni mucho menos A la odisea Era la iglesia Que estaba sufriendo Que se le tenía que dar Este mensaje Por eso es que Jesucristo Es el Hermano El maestro El maestro Sabio El grande El poderoso El que sabe Hermanos Todas las cosas El es el que Tiene el control El es el que Tiene el control De modo de que A esta iglesia Que iba a sufrir De esta manera Se le está presentando Si Yo soy Verdad El que estuve muerto Y vivió Dice esto Ah hermanos El primero El postrero Jesús Jesús Eligió Este título Muy hermoso Para poder Darles fuerzas A esta iglesia A estos hermanos El que estuve muerto Y vivió Jesús Eligió este título Para que ellos Creyesen Que lo que estaban Recibiendo De Jesús Ese consuelo Era verdadero Ese consuelo Era perfecto Porque si bien Es cierto Los humanos Podemos tener La buena intención Quizás De animar A alguien Hermano Pero somos Imperfectos Si Los humanos Somos imperfectos Y aunque hacemos Todos Lo posible De querer Dar buenas Palabras De consuelo A alguien Siempre Van a fallar Pero La palabra Hermano Que sale De la boca Del Señor Para alguien Que está Sufriendo Hermano Ese es un consuelo Que debe De seguir Todavía Dentro de nuestro Corazón Y sentirlo Grande Hermano Que aunque Venga el problema Que aunque Venga la dificultad Cristo está Con nosotros El Primero Y el postero El que estuve Muerto Y vivió Dice En tercer lugar Miren lo que Jesús Lo que dice En tercer lugar Lo que Jesús Conoce Acerca De los cristianos Ahí O sea que Lo que Jesús Conoce Acerca Mire hermano Jesús le conoce A usted Y a mi Él nos conoce Hermanos Él nos conoce Todo Él nos conoce Que es lo que Estamos Pensando Él conoce Nuestro sufrimiento Yo conozco Tus Obras Lo que dice El versículo 9 Yo conozco Tus obras Y tu Tribulación Yo conozco Tus obras O las obras De la iglesia Jesús Las conoce Jesús Conocía Las obras De la primera iglesia Éfeso Sí Pero también Estaba conociendo Las obras De esta iglesia En Espirna Y también Conoce Las obras Que hace La iglesia Acá en Silver Spring Hermanos La iglesia De restauración Jesús Conoce A todos Él conoce Las obras Oh que bien Hermanos Jesús también Conoce La tribulación Y pobreza Él conocía Esa tribulación Que estaba pasando Esta iglesia Él conocía Hermanos Esa tribulación Que Era fuerte Era difícil Miren hermanos Como que Si usted analiza Hermanos Miren lo que dijo Jesús En todas Estas siete iglesias Es el total Completo De la De la Estadilla De la iglesia Del Señor Acá en la tierra Comenzando Con una primera Y terminando Con la número siete Es completo El total Del tiempo O sea Que cuando La iglesia Sea arrebatada Es que Ya pasó El último Tiempo De la iglesia De la Odisea Entonces Hermanos Eso de que Esta iglesia Es la iglesia Mártir La iglesia Sufriente La iglesia Que sufrió Tribulaciones Nos está enseñando A nosotros Que si a usted Que le llegue Al momento Difícil Al momento De tribulación Hay consuelo Hermanos Así como A esta iglesia Le llegó El consuelo Le llegó Hermanos Esas palabras Esas palabras Que fueron dichas No temas En nada Lo que vas a parecer No temas Muchas veces Podría parecer Un poco Uno puede tener Un poco descabellado Que es un sufrimiento Un hermano Y le diga No temas Hermanos Y usted puede decir Pero yo sé Lo que me trae Usted Esas palabras Ahora que me traen No había Algo mejor Para que me dijera Pero miren Esas son las palabras Que Jesús le dijo A la iglesia Sufriente No temas Y si Jesús Dijo esas palabras Porque no había Otras Esas son las palabras Que debemos de esperar Nosotros De Jesucristo No temas Nos temamos Hermanos Si bien es cierto Hay africión Hay dolor Puede venir dolor Más después Para cada familia Pero tenemos Un salvador Tenemos un grande Y poderoso Un Dios Que murió Y el Jesucristo Y ellos Están diciendo No temas No temas No temas Esa es la palabra Había una palabra Para ese día No temas Hay una palabra Para usted Y para mí En este día No temas Y salieron De los labios De nuestro Señor Jesucristo No salieron Del pan No salieron Ni un presidente No salieron Ni mucho menos De alguien más Barato No salieron De Jesucristo Salieron Del Hijo de Dios No temas No temas Hermanos Que vas a aparecer Eso no dice La palabra En esta iglesia De Esmirna No temas Hermanos Si usted Y yo Nos diésemos Cuenta Estudiásemos Un poco De historia Hablamos Del primer siglo Muchas veces Y casi solo Y enfocamos Que en el primer siglo Claro Hubo un gran Avivamiento Grande Pedro pasaba Y con las sombras Se sentaban Los enfermos Eh Ven Juan decía Levántate Que no tenemos Puedo Ni plata Pero en el nombre De Dios Cuantas cosas Pasaron Grandes En el primer siglo Pero quien Naciona Los otros Siglos Quien Naciona Del El siglo Que El 10 El 11 Que paso Que ha pasado En todo ese tiempo Vean que había mucho Que Que nosotros Podamos Pensar Esta iglesia Hermanos De Esmirna El sufrimiento Lo que Experimentaron Lo que Pudo significar Todo ese periodo Fue terrible Fue grande Quizás Hermanos Si somos muy Sensibles Llorarían Al ver Hermanos Como los Cristianos Eran echados A los leones Eran echados A las fieras Eran hermanos Torturados De diferente De manera Ya no había Otra forma De De inventar Más torturas Ya todas Habían sido inventadas Torturas Grandes A los cristianos Los Los Echaban Al A los Seis De invierno A los cristianos Hermanos Los ponían Hermanos A un castigo Que le llamaba El Ponto Era una Rueda Hermanos Quizás De unos Cincuenta Centímetros Y unos Tres metros Quizás De alto Dicen los Historiadores Que a los Cristianos Les decían Quieren Confesar Que el César Es Señor O cree Que te pongamos En el Cuatro Dicemos Dice la Historia Que los Pies Eran Amarrados En la Parte De Para Y las Manos Estiradas En la Rueda Y un Soldado Empezaba A darle Vuelta A aquella Rueda Lentamente Y Y Y los Cristianos Sus Brazos Sus Pies Eran Descajados Eran Cortados Pero muchos De ellos No negaron No dijeron Muchos de ellos No dijeron César El Se Morado Murieron Murieron Por la Causa De Cristo Por aquel Que les Estaba Diciendo No Temas No Temas Sabe Que Investigue Esto Los Mártires Eso Es Tremendo Digo Que Le va Estremecer El Corazón Estremecer El Corazón Hermanos Como Eran Tirados Al Coliseo Donde Había Que Miles De Espectadores Que Decían Queremos Ver Sangre Y Los Cristianos Eran Arrojados Al Coriseo Habían Cortado Los Leones Que Habían Estado Por Vida Sin Sin Comer Y Los Leones Agarraban A Estas Personas Y Se Los Comían Se Peleaban Al Otro Los Vistieron De Piel De Animales Y Los Arrojaban A Los Perros Salvajes Los Cristianos Sufrieron En Ese Tiempo Hermanos Después Por Por Lo menos Cuatro Siglos Hasta Que Después Vino Hermanos Un Emperador Que Surprendió Todas Esas Torturas Usted Debe Saber Quien Fue Ese Emperador Uno Llamado Constantino Pero Antes De Ese Fue Terrible Hermanos Versículo 10 No temas En Nada Lo que Vas Aparecer El Bien Diablo Echará Algunos De Vosotros En La Cárcel Para Que Se Hay Probado Y Tendréis Tribulación Por 10 Días Sé Fiel Hasta La Muerte Y Yo Te Daré La Corona De La Vida En Cuanto A Interpretación Hay Muchas Interpretaciones En cuanto a Estos 10 Días Que Que Representan Verdad Pero Entre Todas Salas Interpretaciones A veces Hay Una Más Que Se Apega Más Y Alguien Dijo Interpretó Que Juan Estaba Posiblemente Se Estaba Refiriendo A A Estos 10 Días A A 10 Emperadores Terribles Que Hubieron Que Se Levantaron En Contra De Los Cristianos Comenzando Con Con Aquel Hombre Hermanos Que Mató A Juan Allá A La Isla Domiciano Y Terminando Con Un Doclesiano 10 Emperadores Terribles Que Hubieron Ahí Hermanos Los Que Participaron En Contra De La Iglesia Del Señor Ha Sufrido Ser Cristiano Ahí Hermanos Ella es Mirna No era fácil Allí Nunca hubo Un cristiano Que Tuviese Testimonio Y decir Yo fui Librado Me libró El Señor De esto No No había Que contar Nada Ahí Todos Sufrieron Todos Fueron Muertos La Iglesia Es Mirna Hermanos Si bien Es cierto Estaba Dentro De una Ciudad Que Era Muy Rica Pero Ellos Eran Pobres Es Más Dice Que Un Tengo Porque Eran Perseguidos Eran Despojados De Sus Bienes Y Esto Cumuló Mucha Mucha Probeza Se Escondieron En Cuevas Salían Huyendo Pero Allá Iba El Ejército Romano A Aprenderlos Y Traerlos Y Decirles Te Podrán Perdonar La Vida Si Solamente Ofrecen Este Poquito De Incienso Y Confiesas Que César El Señor Te Salvamos Bien Hermano Eso fue Terrible Después Hacemos Suspenso Eso fue Terrible Nosotros Hermanos Gloria Señor Oh Hermanos La iglesia Del Señor Hoy en día Nosotros Hermanos Nosotros no estamos sufriendo nada A veces A veces A veces decimos Ay estoy en tribulación Con un color de cabeza Que tengo Tengo en tribulación Siento Opresión Muchas veces Estamos oprimidos Porque nosotros Nuestro mal manejo Hermanos Nuestras malas decisiones Hermanos Estamos tan oprimidos Quizás Hermanos Como se habló El mes pasado De tanta teuta Que nosotros mismos Esa teuta La hemos adquirido Y estamos ahí Y decimos Ya fue Amado estoy Ya estoy atribulado Porque debo aquí Debo allá Y ni le aguda el tiempo Pero eso hermanos Eso no es tribulación Tribulación Pues la que sufrió La iglesia En Esmirna Sabe que esta iglesia Hermanos Era rica Porque si bien Es cierto hermanos Económicamente Eran Pobres Pero Jesús Está declarando Que ellos son Ricos Oh hermanos Un contraste Muy grande Con la última iglesia De la doce La unice Ellos creían Que eran ricos Pero Jesús Les dice En verdad Ustedes son pobres Ustedes son Menesterosos Pero esta iglesia Hermano Esmirna Es una iglesia En que ellos Se consideraban Pobres Pero Jesús Les dice Ustedes son Una iglesia Rica Son ricos Espiritualmente Porque me están Sirviendo a mi Ustedes están Que tienen una riqueza Grande hermanos Usted y yo hermanos Cuando sufrimos Dándole gloria Al Señor Siempre hermanos Esas riquezas Son acumuladas Somos ricos En Cristo Jesús Aunque tengamos Bienes hermanos Pero nuestra riqueza Es espiritual Esmirna hermanos Era una ciudad Próspera Pero los cristianos Ahí Completamente Eran pobres No tenían nada ¿Por qué hermanos? Porque eran Perseguidos Eran perseguidos Allá había un cristiano Allá había Y ya Entonces hermanos Jesús Dice Que él Conoce Hermanos ¿Verdad? Sí Él conoce Dice Yo conozco Tus hombres Y tu tribulación Y pobreza Pero tú eres rico Y luego dice Y la blasfemia Sabe que la blasfemia Tiene que ver Con la injuria Que hacían Con el levantamiento En contra De aquellos cristianos Hermano El diablo Se había levantado Hermano En contra de ellos Cruzando Pero sabe hermanos Que toda esa Antriculación Que venía Sobre los cristianos Era por parte De Satanás Y los cristianos ¿Qué pasó? No podían Reprender a Satanás ¿Dónde estaba el poder? Pues sabe Jesucristo Y lo más Era el que estaba Permitiendo Que esta iglesia Fuese probar Que esta iglesia Fuese Hermanos Purificada Versículo 10 Dice No temas en nada De lo que vas a aparecer Es aquí El diablo Echará A algunos de vosotros En la cárcel Para que seáis probados Y tendréis Tribulación Por diez días Ser fiel Hasta la muerte Y yo te daré La corona De la vida Jesús conocía Jesús conoce Hermanos Jesús conocía Y había ingresos La pobreza La blasfemia De los que decían Ser Judíos Y no lo ven Saben Porque así De entrada En Éfeso Apareció Un grupo Impostor Recuerden Usted Aquellos Judíos También Verdad Que se Se querían Pasar por Apóstol Pero que no Lo eran Y acá En Esmirna Hay otro grupo Impostor Que se quieren Pasar por Judíos Pero que tampoco Lo eran O sea que Un cartero Judío Hermano Es aquel Que cree Que Jesucristo Es el Señor Y adoran A Dios Ese es un cartero Judí Más estos Judíos Que habían Ahí Eran Esos Hermanos Que siempre Estaban Tratando De meter La ley De meter Aquellas Cosas Que venían Arrastrando Hermanos Siempre Y queriendo Hermanos Confundir A la iglesia Pero Saben que La iglesia Ahí en Esmirna Había Hermanos También Resistido A esta gente Hermanos Tengamos cuidado Hermanos Como oíamos En el Mensaje A la tos El enemigo Se levanta Hermanos Queriendo Que usted Y yo Seamos Engañados Pero por eso Tenemos la palabra Del Señor Hermanos Para que el Señor Nos pueda A nosotros Ayudar Así que Creo que vamos a ir Terminando Con el 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 Hermanos En cuanto Lugar Lo que Piensa Jesús De la iglesia De Esmirna Pero tú Eres rico Ah que bueno Que nos Diga El Señor Tú eres rico Oh hermanos Cualquier circunstancia Hermanos En la que Estemos Atravesando Hermanos Pero él Nos está diciendo Tú eres rico Ah hermanos Rico Hermano Es aquel Que ha creído En Jesucristo Hermanos Así que Al que Cerramos Porque nosotros Somos ricos Esta pobreza Hermano Que está En nosotros Hermanos No importa Que aquí No tengamos Nada Pero somos Ricos Espiritualmente Si Sabe Hermano Que las Riquezas Materiales Somos Un obstáculo Para el Reino De Dios Un obstáculo Que no Todos Pueden Manejar Fíjame Hay que entender Bien Esto Que el ser rico No es Ser pecado El asunto Es Que Muchos Como Lo dijo Jesús En Marcos 10 23 Y 25 Aquel joven Cuando vio que Tenía Mucha Fiqueza Muchas veces Nosotros Hermanos Podemos Tener Una capacidad Para Resistir Quizás La adversidad De no nos Queda de otra Los problemas Pero muchas Veces No somos Capaces Para Resistir La Prosperidad Ahí Dice Mira el Contraste A veces La Prosperidad Hermanos Cuando llega Alguien Ya no La resiste Y de pronto Hermanos Están Plafemando A Dios Saben que La iglesia Ahí En Esmirna Había Ministros Ricos También Muy ricos Espiritualmente Ahí Había uno Llamado Policarpo Hermanos Era uno De los Pastores De esa Iglesia Hermanos La iglesia De Esmirna También Era Rica Hermano En Liderazgo Que Bueno Fue Hermano Que Las Iglesias Con La iglesia De Galudo Fueran Ricas También En Liderazgo Que Liderazgo Sea Rico Hermano En Tener Tener Mucha Sabiduría De parte Del Señor Tener Mucha Espiritualidad Dentro De Sí Tener Mucha Santidad Tener Mucho Hermano Deseo De servir Al Señor Esta iglesia Ahí En Esmirna Todos Los líderes Eran Hermanos Grandes Hombres Dispuestos A morir Policarpo Era uno De los discípulos De Juan Hermano Y sin Dios Esmirna Hasta El año Dicen Los historiadores 155 Después De Cristo A este Hombre Lo agarraron Lo agarraron Para Llevarlo A donde Estaba La tortura Y Según Ellos Verdad Iban a Estar Echados A los Leones Pero De Alguna Manera Dice La historia Que de Alguna Manera Cuando Este Policarpo Fue Llevado Ahí Ya Los Leones Ya Los Habían Mandado A A A Lugar Ya No Estaban Entonces Dijeron ¿Y qué Hacepa Con Dijeron La Estaca La Estaca Hermanos Era donde Ataban Al reo Según Para ellos Era un reo Porque Era contrario Al gobierno De Roma Y por ser Contrario Al gobierno De Roma Había que matarlo Había que Torturarlo Lo ataban A la A la Estaca Y le ponían Leña Alrededor Y le ponían Fuego Y Aquella Persona Lentamente Se Iba Quepando Y le Dijeron Policar ¿Quieres Que te Salvemos? Que no te Quitemos La vida Solamente Ofrece Un poquito De incienso Y Confiesa ¿Qué es Esa? Es Señor Es Todo lo que Tiene Que Hacienda Tanto Y Policar Tu Hijo Ochenta Y Tantos Años De Servido A Jesucristo No He Lleado Nenhum Mal En El No He Lleado Nenhum Mal Por Tanto Aquí Estoy Dice La Historia Que El Digo No Me No Voy A No Voy A Corre Y Se Puso Ahí Y Le Pusieron El Juego Dice La Historia De Los Mártires Compres El Libro Los Mártires Estudia Te vas Sentir Bien Conmovido El Juego No Le Hacía No Le Hacía Nada No Entonces Vieron Que El Juego No Estaba Que No Complicar Y Que Está Pasando Ordenó El Pertugo Allí Que Atravesaran Unas Unas Lanza Y La Sangre Que Salió Desde Que Él Apagó El Fuego Miren En Todos Estos Años Que Pasó La Iglesia Sufriente Habrano Hubieron Milagros Que Claro Pues No Están Acá Pues Claro Si Habría Ya Que Lo Escrito Pero Son Historias Que Realmente Fueron Pertar Es Como Que El Hermano Vicente Empieza A Escribir Un Libro Desde Que Se Comenzó La Iglesia De Restauración Del 99 Y Empieza A Recolectar Toda Esa Información Lo Que Pasó Pasó Esto Pasó Lo Otro En Tal Año Hubo Esto En Tal Año Hubo Grabación Donde Se Grabaron Aquellos En Tal Año Hue O sea Haciendo Un Oigan Bien Estos Tengo Un Ejemplo Y Este Libro Hermano Continúa Siglos Ahora La Pregunta Va a ser Que Los Que Lo Lean Dentro De Siglos Ellos Se Preguntarían Y Eso Sería Betá Y Si Usted Estaría Ahí Y Diga Que Betá Yo Estuve Entonces Hermano Esta Historia Que Pasaba Realmente Fueron Realmente Entonces Dice La historia Que cuando Vieron Que No Pasaba Nada Por el Capo Pues Tuvieron Que darle Más Lanzas Hasta Matar Pero Él Venció La Carrera Amor Hermano Tremendo Sufrimiento Esta Iglesia Es Mirna Es Mirna Significa Sufrimiento Es Mirna Hermano Significa La Iglesia Mártir Hermanos Si Si bien Cierto Cierto En Cierto La Iglesia Hermanos Que Experimentó El Primer Amor Hermanos Fue Una Gran Bendición Pero Que Después De ese Amor Perdiéndose Ah Hermanos Después Ha Seguido Este Tiempo Este Tiempo Y Algunos Historiadores Dicen Que Quizás Ya Estamos Si no Estamos Ya Estamos Por Llegar A La Última Iglesia Que Es La Odisea Donde La Iglesia Es Tibia No Es Ni Fría Ni Caliente Sino Tibia Y Por Ser Tibia Va Ser Vomitada Entonces Eso Quiere Decir Que En Este Tiempo Que Pasa Hermanos Que No Sabemos Hermanos Cuando Realmente Va A Ser Nosotros Tenemos Que Levantar Nuestra Cabeza Y Decir Estamos Ya En El Último Tiempo Hermanos Estamos Ya Para Vencer Para Terminar Hermanos Mira La Promesa Del Señor Tenemos El Versículo 11 Hermanos Miren Miren La Promesa Hermanos Que El Señor Da A Esta Iglesia El Que Tiene Oído Hoy De Lo Que El Espíritu Dice A Las Iglesias El Que Venciere No Sufrirá Daño De La Segunda Muerte Hermanos El Que Nace Solamente Una Vez Va A Morir Dos Vez Pero El Que Nace Dos Veces Va A Morir Una Vez Si Es Que No Muere También Porque Si Viene El Arrebatamiento Hermanos Cuando Estemos Vivos No Vamos A A Hermanos Es 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 Una Promesa Muy Grande Hermanos Hermanos Cristo Hermanos Muy Pronto Vendrá Estos Grupos Hermanos Que Se Están Reuniendo Hoy Hermanos Por Ejemplo En Todo El Continente Americano Cuantos Grupos Por Todas Partes En El Continente Asiático Grupos Iglesia En El Continente Europeo Hermanos En El Continente De Asia Hermanos Todo Eso Vamos Jesucristo Venga Hermanos Una Sola Grupo Una Sola Iglesia Vamos A Ser Levantados Hermanos Porque Hemos Vencido Hermanos Hemos Vencido Hermanos En Esta Carrera Este Es Maravilloso Nos Sufriremos Dame La Mata Segunda Que Promesa Hermanos Tienen Que Creirlas Así Que Hermanos Si Usted Ha Sufrido Por Cualquier Situación Ahí Está Diciéndole No Tenas El Que Si Sabe Lo Está Diciendo A Nos No Tenas Porque Él Pasó Todos Los Sufrimientos Dice La Biblia Que Él Fue Tentado En Todo Pero Sin Pecado Oh Hermanos Nos Hemos Gozado Hermanos En La Palabra Del Señor Así Que Póngase En Pida Hermanos Y Dígale Al Señor Dígale Que Noté